Buenas tardes, estamos aquí hoy en sábado en la base aérea militar, todo el comando estatal de vacunación, recibiendo vacunas de Pfizer y de AstraZeneca. Son 46.800 dosis de Pfizer y 22.900 de AstraZeneca, las cuales se aplicarán en el municipio de Guasave, Yaome, completando esquemas de segundas dosis y también de primeras cuando sean necesarias. De igual manera, se aplicarán a personal de salud primeras y segundas dosis, así como adultos mayores con los de AstraZeneca. Seguimos adelante, cuídense, como siempre lo señalamos diario, no bajemos la guardia, estamos todo el comando aquí, Fuerzas Armadas, Sistema de Salud, Universidad Autónoma de Sinaloa, siempre para bien de la población. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.